Voy a decir una cosa, tengo que decir muchísimas gracias ahora Por favor pueden entrar las melisas Este es el disco número uno y voy a mostrarles un regalo que recibí de los argentinos solamente Son seis discos de platino del primer disco y siete discos de platino del segundo disco Y sí que el tercer disco ya está saliendo muy bien Yo no tengo todavía los discos de platino o de oro del tercero Pero con certeza voy a tenerlo porque yo sé que ya está saliendo muy bien acá en Argentina Y en los otros países también Pero ya recibí aquí, quiero decir muchísimas gracias a todo el pueblo argentino Y aquí todo el mundo sabe que yo no soy una cantante Pero consigo llegar realmente donde quiero, corazón de mi público Gracias Gracias a todos Maravilloso Maravilloso ¿Puedo cantar ahora una canción? Ahora no Ahora no, voy a cantar más tarde Pero hoy vamos a tener también una canción para todos ustedes Ahora vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con mucho más Un día encontré un pajarito que me dijo así Nunca estés triste, no Después de la tormenta viene un día hermoso de calor No llores por favor Vine y me contó que en la mitad de la floresta Viví en una tribu cuya vida es una fiesta Uga 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 u Chirulirulele, la gente baila, chirulirulele.